Soy Brandon, castigo, todo el mundo es mío Todavía no sé qué voy a lograr Muchos se ponen a hablar Pero mi mamá y papá nunca paran de trabajar Porque saben, si trabajas duro, es seguro Tener un buen futuro, pero es empleo Que se caigan de dinero Mis pocos no saben lo que ven Oh Dios mío, mis ojos lloran ríos Como somos pobres, pero no somos pobres El único razón, yo quiero ser rico Para que nos dicen a ICO que vamos a hacer Ocupamos más de ese papel, el papel verde Entonces ponte a estudiar y leer Tú eres el único que no puede hacer Yo lo sé, pero no me gusta saber Que todo el futuro depende en mí Si yo no lo hago, quién lo va a hacer Qué vamos a comer, qué vamos a beber Son palabras que nunca escucharé en mi vida Pero todavía tengo miedo Si pasaría un día Entonces tengo que estudiar y trabajar Para poder mantener mi mamá Soy Brandon, castigo, no creo en Dios Yo creo en yo Cállate, no hablas Estas son mis obras Creen que es un juego cuando estoy subiendo fuego Calentando tortillas Alegría para mi familia No saben lo que hago Todavía solamente Soy solo en mi mente Ahora estoy fuerte Si me dicen algo Voy a romper un diente No me importa lo que piensen Estoy haciendo lo que me gusta Música tan pegagosa Van a decir Ay mi chicle No me digas que no Tú dije pegando más fuerte Que un rifle Palabras como balas Ten cuidado Cuando estoy disparando Van a gritar Y viene Brandon Soy Brandon, castigo No quiero ser famoso y rico Solo quiero ser conocido Solo quiero vivir bien La única manera Es si estudio para un cadera Eso es lo que me dicen Cuando sonrisen Tal vez soy joven Y no entiendo el mundo Pero yo te pregunto Si realmente es posible Que alguna persona Como yo Escribió el Biblia Imaginación tan grande Más grande que Dios En secundaria Tuve que decir adiós Porque sin yo Dios no existiría En mi perspectiva Sin yo Vida no existiría Congélame Cuando me muera Para tener Una oportunidad De vivir otra vez Ojalá Cuando regreso Ni entenderán Ni decirán Brandon Tenía razón Usamos Nuestro corazón Mucho más Que nuestro cerebro A veces es bueno Y a veces no Perdón Pero todavía Respecto a tu religión Mexicano Americano Mira donde ando Yo puedo hacer todo No hay modo De pararme Tengo que ser feliz A mi bis 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 abuelo Yo tengo El poder De hacer lo que quiero Soy inteligente Y gente Creen que soy así Suscéntico Soy japonés Soy chino Pero no soy Brandon Castillo Verdad Chino No soy Margarita Mira Vamos a ver Aquí Gracias.